Hola, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo de Tom Clancy, chicos Bueno, estamos en la misión de Friores del Oro en la parte sur, vale, tenemos que localizar el escondite de oro Que ya se ve que está ahí, o sea Oye, un matón del cártel, cerca de Puente León en el aire Puedo ver una especie de mina, parece del cártel Nunca es bueno que un cártel controle una mina de oro Vamos, destruyamosla Si acerco un helicóptero al suelo Estamos lleno, helicóptero No me fallece No me fallece Si acercan grupos de sicarios del cártel Joder, ¿habéis oído ese estruendo? Vámonos antes de que nos entierren con vida Misión completada No me fallece No me fallece Gracias.